Hola que tal a todos, bienvenidos sean una vez más a mi canal, yo soy Mandy, hoy estamos en los Sims 3 en un Spielbill que me pidieron para la serie, bueno que me pidieron porque yo iba a construir de todas formas y este es la casa de los estrellados, así les he puesto la unidad doméstica pero realmente es que todos tienen nombre, apellido de alguien entonces ya saben menuda familia, tienen los Lame, Swarovski, Vaya Fauna eran los, ay se me olvidó el nombre, se me olvidó el apellido de los de Vaya Fauna no, y los de criaturas naturales eran los Merlin, entonces en esta serie pues no tienen un apellido porque pues nada, no son familia, así que bueno solo son familia, los demás no, entonces pues nada le llamé los estrellados, en fin, es un lote que compré que les había dicho que era una que nos mudamos de hecho y les medio comenté que iba a redecorar la casa, sin embargo cuando empecé a ver la casa per se no me gustó y no me gustaba la forma, no me gustaba la distribución, no me gustaba nada, entonces dije bueno pues la destruyo, y así la destruí, así fue, la destruí y construí, creo que esto ya era hecho en el lote de Matthew Hamming, pero la verdad es que no quería batallar mucho con los trucos que ya tiene la casa por default entonces no quise batallar con eso, así que, uy perdón, la casa esta estaba como un poco más sencilla esto fue mi silla, es que tengo nueva silla, porque no sé si se acuerdan, si los que me acompañan en los streams en Twitch, y si no pues síganme en Twitch, cambié de silla porque estaba teniendo problemas de la espalda pero bueno, el caso es de que tiene unas cosas que truenan para ajustar bien la silla es súper personalizable, entonces nada, es de esas ergonómicas en fin, entonces, este, decidí destruir la casa y pues creo yo que hubiera sido mejor venderla y comprar otra ya ni modo, y la verdad es que al final del día me gustó como quedó, sí creo yo que los voy a cambiar de lote o sea, los voy a mudar porque, este, no me gusta vivir en montañas y no es porque yo tengo una psicosis con las montañas sí, tengo una fuerte psicosis con las montañas en frente de casas, por una experiencia y, este, sino que porque la cámara brinca, es lo mismo que pasa con Montevista alrededor del centro cívico de Montevista, que como tiene un muro, no me gusta vivir ahí en el centro porque pasa brincando la cámara entonces no me gusta, y pasa lo mismo en los Sims 4, no sé por qué eso no la arreglan, pero bueno bueno, total que la casa básicamente la hice con el dinero que nos quedó de la boda o sea, qué boda, qué ganga esa boda, la verdad y traté de ponerme como un estilo, o sea, me fijé en las casas alrededor parecen hechas de plástico, no me gustaban así que me fui por el estilo, este, medio casa moderna, supongo es que, es que cada, cada época una casa es moderna, entonces un estilo de casa si no es igual a las demás, es ese estilo moderno pero digamos que es un estilo minimalista por decirlo así, sin embargo le puse detalles de madera para que fuera como un poquito clasista, no mentira que fuera un poquito clásica, no este, y aparte de tener ese como contraste entre lo moderno y lo clásico y por otro lado, también utilicé muchas cosas de tres packs el pack de expansión del Caer la Noche obviamente, que tiene un montón de cosas o sea, yo sinceramente no me acordaba de muchas ay, aquí se paró el juego no me acordaba de muchas, como por ejemplo estas sillas la cocina, el refri la verdad es que yo hice el review hace mucho tiempo entonces no me acuerdo de cosas, y hay cosas que las ocupo y no sé de qué expansión son o sea, a menos que yo esté haciendo una serie muy tematizada como fue criaturas sobrenaturales y esta porque Menuda Familia es como un mix de todo es como un conga mix ahí, entonces sí que le pongo cualquier cosa de la tienda y todo eso siempre y cuando tenga ese estilo no tan moderno sino que un poquito más con los pies en la tierra y aquí pues sí o sea, me excedí en lujos digamos y igual en criaturas sobrenaturales pues me excedí en un tema y vaya fauna también me gusta mucho sacar series de diversas temáticas y con las expansiones porque así me da la pauta de poder ver lo que trae cada expansión y ver cómo se puede combinar con otras cosas del juego base para construir casas y cosas así y bueno ahí estoy haciendo una locura pero la verdad es que al final no me salió como quería porque no está parejos digamos la pared y ahí es como un pequeño algo arribita ya lo van a ver ya lo van a ver y bueno al final la hice de tres pisos como les había comentado la hice de tres pisos porque me gusta que cada pareja tenga su espacio no me gusta que los cuartos queden junto con otro no sé me da como mi miski entonces sí me gusta como que tengan su propio espacio y también sus propios baños eso lo hice también en paya fauna que tenía dos parejas y también en criaturas sobrenaturales que también tenía dos parejas entonces cada una si se acuerdan en las casas tienen sus propios baños tienen su propio espacio y pues no chocan con la otra persona en esta ocasión decidí no hacer una habitación abajo porque casi siempre hago una habitación abajo la de la pareja principal digamos o la pareja que se case primero es la que tiene en la habitación de abajo ah y también en triunfadores también hice esto ya no me acordaba de mi serie de triunfadores ay Dios mío qué vergüenza también hice eso de la habitación abajo y es como muy recurrente porque me facilita muchísimo cuando es la pareja principal digamos en el caso de vaya menudo familia es Katrina y Derek son la pareja principal entonces ellos duermen abajo porque ellos son los primeros en salir a la acción digamos aparte que son los papás y para mí es bien importante que estén abajo así sus hijos no se escapan de la casa y así también distribuyo un poco más la casa y me da como el chance o el espacio para poder hacer más grande la casa en el segundo piso y así no estar tan amontonados en esta serie igual la idea es que la casa sea bastante delujo entonces obviamente no sé primero los ricos y famosos no viven juntos y si viven juntos pues obviamente quizás es como un complejo de apartamentos o cosas así no sé honestamente no sé yo creo que caen por su lado en sus apartamentos que eso también estoy planeando hacer estoy planeando comprar un apartamento para que pues tengan sus otra casa supongo e igual al final de la serie pienso que se separen porque pues obviamente cada pareja va a querer su espacio y su casa y van a tener dinero suficiente para hacer eso porque pues al caer la noche la verdad es de que se hace muchísimo dinero con el sistema de estrellas de celebridades entonces se hace muchísimo dinero de cualquier tontera ya lo vamos a ir viendo en la serie y bueno la casa consta de un comedor principal aparte de la cocina que la cocina fue lo primero que hice si se dieron cuenta me encanta me encanta hacer cocinas creo que creo que es como mi el tiempo que más le dedico a la cocina porque la cocina no sé para mí representa un lugar en el cual se puede uno experimentar cosas como cocinar obviamente y aparte también se pasa un momento agradable porque no sé si les pasa a ustedes que se ponen a platicar en la cocina entonces pasan cosas en la cocina así que me gusta mucho decorar cocinas así que quizás algún día ya que hablando de todo esto tal vez algún día haga así como un reto de construcción de cocinas y quizás regalamos algo un concurso para de construcción algo así no sé ya ya tengo ratos de querer hacer concursos sin embargo pues mi bolsillo todavía no me da entonces si aguantenme un poquito y bueno la vez pasada en el episodio de la boda de Matthew y de Lucy dije yo de que quería que ya estoy ya estaba planificado obvio que no pero obvio que sí obvio que no y obvio que sí este Matthew Hammond creo que es uno de los personajes de los sims en al caer la noche que es el cotizado a pesar de que ya se está volviendo viejito ya es un adulto mayor o sea un adulto adulto digamos como que están sus 40 años pero ya está a punto de ser viejito entonces pero la gente siempre lo hace joven y eso lo he hecho yo dos veces creo yo entonces más allá de la fama es porque es guapillo el hombre es guapillo así que por eso es que por eso es que me lo adopté y aparte de eso es porque también podemos subir con la fama teniéndolo a él y como él es actor podemos ir viendo también como es la cuestión de la fama así que sí ya lo he jugado con él y de hecho he jugado con un personaje muy parecido a Lucy pero ese personaje ese sim guardado que era Lucy es Tara entonces hay muchos sims que ya los tengo hechos y solamente los digo este sim lo voy a utilizar en tal serie este sim lo voy a utilizar en otra serie entonces el personaje de 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 Lucy digamos pasó a ser Tara de criaturas sobrenaturales y Lucy es gemela de Paul o sea es gemela idéntica solamente algunos rasgos les quité para que se vieran un poquito diferentes pero son idénticos y Paul pues está basado o sea me tomé el tiempo de agarrar fotos de Paul McCorney uno de los guitarristas de los Beatles y y hacerlo tal cual si ustedes tienen complicaciones para hacer sims en los sims 3 porque muchas veces es muy difícil sobre todo si vienen de los sims 4 a jugar los sims 3 con los sliders es un poco complicado siempre tomen fotos de referencia yo eso hago he creado a muchos sims con fotos de referencias actores actrices por ejemplo este Amy de de vaya fauna era basado en Lucy Hegel de Pretty Little Liars este también para como les digo era la hice creo que basándome en la que hacía el papel de Allison en Pretty Little Liars también tuve una época muy de Pretty Little Liars cuando era adolescente y esos sims los fui guardando y y después se volvieron protas igual Roberta y y y Abril de menuda familia pues también era Abril o era April yo no me acuerdo bueno en inglés en español no importa era un mes del año el cuarto mes del año y aquí en esta parte como vieron estaba haciendo los trucos de Constraint Fraud Elevation True que en este en este mundo hay muchas casas sobre todo la de los famosos están hechas con este truco esto es para darle una altura a la casa en una altura un poquito más alta que esto en los Sims 4 ya no lo vemos porque tenemos tres alturas de paredes sin embargo en los Sims 3 sí tenemos que hacer estos trucos para poder tener paredes un poco más altas y también hacer trucos con el garage y conectar los cimientos esto ya no pasa en los Sims 4 y me alegra muchísimo el corazón porque honestamente es súper cansado de estar quitando y poniendo el truco porque pues hay que quitarlo y ponerlo porque si borras mal algo una pared o algo se descompone todo y esas son las cosas que yo quería evitar en la casa de Matthew Hamming para dejarla como tal y de construir sobre ella pero al final se iba a ver súper rara se iba a ver como esta mansión Winchester creo que se llama la mansión Winchester si no busquen la mansión es una mansión que la señora nunca dejó de construir o sea pasó toda su vida construyendo y es un laberinto porque supuestamente habían malos espíritus que la seguían mentiras pasas extrañas en fin lo otro es que si me tengo mucho rato de no construir en los Sims 4 después de menuda familia o sea cuánto tiempo llevamos ya con menuda familia llevamos en el episodio 62 62 va a salir y estoy muy emocionada por ese episodio pero ya va a salir el episodio 62 y la llevamos desde el principio de año que fue cuando en navidad terminé criaturas sobrenaturales y ya no puedo más ya exploramos todo lo que había que explorar me da miedo que Tara se fuera a morir otra vez spoiler y menuda familia la construí un poquito más relajada porque no grabé tengo mucho rato de no hacer spillbills en los Sims 3 de mis series porque si hago spillbills con colaboraciones y todo eso pero aún así me da como un poquito de miedo hacer spillbills porque tengo pánico escénico con los spillbills así que en esta ocasión decidí olvidarme un poco de que estaba grabando y y estar concentrada en construir y se me ha dificultado un poquito porque básicamente siento que no conozco a mis Sims más que todo cuando son recién adquiridos digo recién creados como en esta serie que son recién hechos y este llevamos ni 10 episodios creo yo entonces ya ir viendo sus personalidades en cambio por ejemplo con Derek que es un sim que tenía yo guardada guardado perdón este en mi hall lo conozco de años he jugado como o sea tengo una partida que de hecho estoy con sus con sus hijos este y con sus nietas entonces pero se ha casado con otra mujer entonces es otra Tara que en un episodio va a salir por ahí ya está viejita entonces con ella se casa no no tenía planificado casarme con Katrina es un personaje no jugable de Montevista Tara Lee creo que se llama y ya lo conozco ya sé más o menos como como quiero que sea su estilo y todo en cambio con ellos no así que me decanté por eso por hacer como un poco neutral las cosas ni muy modernas ni muy glamurosas y tampoco muy clásicas porque pues para eso tenemos otros otro tipo de series me encanta debo decirlo hago un cambio de tema me encantan los baldosas pisos que vienen en esta expansión nunca los había visto a detalle como les digo o sea yo no me acuerdo del review que hice hace un montón de tiempo de esta expansión y debo decir que me gusta un montón la verdad están bien bonitos esas que puse en el en el hall digamos están súper bonitos me gustan un montón los que puse en el jardín también los que están en el baño y como aquí se puede personalizar yo creo que es una de las cosas que más extraño en los sims 4 poder personalizar porque pues así le damos como un poquito más de de personal obviamente personalización le damos un poquito más de homogeneidad a la casa entonces sí que me hace falta lo extraño extraño muchísimo poder personalizar yo espero realmente que en algún momento nos pongan esta herramienta pero sí les digo algo en los sims 3 es una de las herramientas quizás más pesadas que hay y esto se los digo porque yo tengo una computadora medianamente buena y este puede con los sims 3 pero a la hora de construir y abrir la la herramienta personalizar sí que me me da como como raumas no traumas raumas porque este sí que se me traba un poquito pero siempre me tomo como un respiro y guardo es importante guardar porque la verdad es que ya había construido esta casa y se me cerró el juego entonces es con la herramienta personalización que hay un problema ojalá y lo puedan hacer y sea bastante óptima para poder hacer cosas increíbles en los sims 4 creo que es lo único que falta en cuanto a crear y construir porque ya hay un montón de herramientas antiguas como los lagos terreno y obviamente las nuevas herramientas que incluyeron están súper bien hechas y creo yo que es lo único que le falta para mí para mi parecer y bueno he utilizado un montón un montón pero sí varios packs de accesorios que no había usado anteriormente porque pues no no le veía la temática sin embargo con el caer la noche sí que viene esa temática por ejemplo la de diseño y tecnología he utilizado las vallas que ven ahí en las escaleras y también los pasamanos de las escaleras también los utilicé me gustaron un montón la verdad es que están súper chéveres se ven modernos se ven limpios que eso es lo que realmente andaba buscando que la casa se viera limpia no inmaculada eso estaba buscando también he utilizado un montón de cosas que anteriormente no había tenido la oportunidad porque siempre he tenido como temáticas muy rústicas con vaya fauna y menuda familia y con el caer la noche era como un poquito más a lo victoriano y así entonces no había tenido la oportunidad y utilizaba mucha madera la madera me encanta en la vida real no pero sí en los sims y sobre todo en los simstress me gustó un montón y aquí sí tuve como un poquito más de libertad de hacer cosas modernas utilizar cosas de hierro utilizar cosas de metal y me gustó muchísimo hacerlo también algunas ventanas que jamás había usado como estas que estamos viendo de al caer la noche que son como con unos estantes no sé las utilicé en el piso de abajo porque pues paparazzis hay una cosa que sí me cayó mal y es esa puerta la odio ok no la odio pero sí me sacó un poco de quicio porque no estaba centrada o sea eso es de las cosas que amo de los sims 4 que ya se pueden poner las ventanas y las puertas donde quiera y no es uno como como con toco trastornado obsesivamente este no la sacan de quicio a mí me saca de quicio entonces este sí me saca de quicio el hecho de que no se pueda poner eso en medio también puse el garage con otra puerta de garage porque pues am paparazzis sí no quiero que se metan los paparazzis en mi casa así que este puse más puertas no sé cómo evitarlo no sé si esa puerta al poner esa puerta automáticamente las demás puertas que estén por ahí se cierran porque sí me va a dar miedo me da miedo que se metan en mi casa en la vida real y en los sims también y ya me han sacado susto en los sims 4 así que he decidido no sé cerrar puerta para paparazzis no sé si con salto a la fama rumbo a la fama creo que es la de los sims 4 entran los paparazzis a la casa pero los sims 3 sí así que decidí poner la puerta esa de famosos de ricos y famosos aquí ando buscando una valla que se vea bonita como ven tiene toques modernos toques clásicos esas columnas son como tipo columnas griegas y me gustó muchísimo jugar con ambas cosas para combinarlas porque la verdad es que combinan bastante bien ah en la cocina puse la plancha tepanyaki ay es que es que nunca la he utilizado en un juego porque igual como les digo nunca he jugado algo fuera del ámbito muy familiar entonces siempre ha sido como como muy familiar o muy sobrenatural o juvenil pero no tan tan exaltivo porque pues creo que la única juvenil donde no tuvimos hijos tampoco fue movida en la facultad y pues este como que sería igual la continuidad esa ventana es de al caer la noche me gustó mucho pero no quedaba centrada no entiendo por qué tiene dos espacios y realmente solo es uno el que necesita así que la quité y puse esa que es como baratilla pero ni modo no se podía poner otra esa casi siempre las utilizo en los baños porque son pequeñas también las que se ponen hasta arriba creo yo que casi todos utilizamos esas de baño por privacidad supongo así que puse esas para el cuarto de lavado y creo yo que no hay ventana en el baño eso es lo que les digo me saca de quicio en el baño de visitas creo que no hay ventana no pude poner baldosas afuera porque la puerta esa no se puede poner en medio ay no yo estaba desquiciada ya para ese momento ustedes no lo vieron pero yo estaba como que si odio un poquito a los sims en ese momento pecadora yo bueno estas escaleras como ven llevan al segundo piso e intenté poner una al segundo piso arriba del garage intenté poner una puerta pero no me hacía mucho sentido que hubiera una puerta en el cuarto de lavado así que dije ay no bueno pues que entren desde el garage pero al final creo que si voy a poner una puerta y básicamente este espacio es es un estudio de música es porque tenemos a Paul y tenemos a como se llama ay se me ha olvidado el nombre no Melody Melody tenemos a Paul y a Melody que básicamente Melody también es Lucy Hale así que podría decirse que es el doppelganger de Amy de vaya fauna así que Amy y Paul son músicos y también quiero que este Kirby toque el piano para poder hacer una banda entre los tres y probablemente contratemos a alguien más para que toque la batería no va a ser Matthew ni va a ser Steve porque ellos están en el ámbito de actuación sino que vamos a contratar a alguien más probablemente así que ahí he puesto el estudio de grabación vamos a decirlo o el área de ensayos y aquí utilicé muchísimo de diseño y tecnología porque le vi la oportunidad y aparte también aquí en esta expansión tenemos los sillones conectables que después vinieron en otras expansiones más y ay me encantaron porque la verdad es que tenía rato de no utilizarlos y como les digo no había tenido la oportunidad de utilizar estos sillones y me encantan porque pues dan como más espacio para que se sienten los sims así que utilicé eso utilicé la computadora finalmente de diseño y tecnología las sillas también porque como les digo no había tenido la oportunidad de poder utilizar nada de un montón de cosas y sobre todo de estas packs de accesorios de diseño tecnología por ejemplo de al caer la noche tampoco y la verdad es que los voy a tener ya en cuenta por ejemplo para decorar baños con las losas que les dije también decorar paredes porque hay unas pinturas súper bonitas aquí intenté poner esta pecera que es gigantesca pero yo la quería como en medio pero es demasiado grande así que se va a ir este no va a quedar ahí en la sala porque mi idea era dividir la sala porque sentía yo que era un espacio bien grande pero creo que al final la voy a dejar junto todo el espacio es que en la vida real si tú dejas un espacio tan grande en el primer piso se escucha mucho eco entonces ese eco se escucha en toda la casa y más si la casa no tiene muchos muebles entonces por eso lo dividí porque las paredes ayudan a amortiguar los ecos en la vida real en los sims no en los sims no hay eco así que creo yo que lo voy a quitar el muro que puse al final para poder hacer una sola sala y que nuestras visitas y nuestros sims puedan este convivir juntos hubo una leve interrupción pero ya no me acuerdo en que estaba bueno la cosa es que puse la la pecera en el estudio de grabación porque me pareció un poquito más fancy que ponerla en la sala ah hablaba de abrir espacios bueno creo que sí ahí vieron que puse la pared entonces creo que sí la voy a quitar al final y voy a dejar todo ese espacio abierto para que al final es una sola sala voy a dejar como el área para el piano y todo eso que el piano viene en esta expansión en al caer la noche y este la verdad es que me gusta un montón creo que no vamos a poder lograr ver como decorar cada una de las habitaciones en el Spielbill pero sí se las voy a enseñar más despacio y a detalle un poquito más lento lo que sí no hice fue decorar los exteriores digamos poner piscina y eso y me arrepiento porque esta casa tenía piscina así que me arrepiento completamente pero sí van a haber algunas modificaciones a medida vayamos ganando dinero van a haber algunas modificaciones en esta casa como por ejemplo algunas otras ventanas porque yo detesto los lugares así que va a haber algunas adiciones ahí de ventanas y obviamente tenemos que trabajar el jardín que es bien importante para mí sobre todo y aparte que tenemos un jardín y un jardín de famoso que esté mal hecho pues no es famoso verdad así que vamos a poner jardincito cuando ganemos un poquito más de dinero ya que sí me gasté todo el dinero y no era idea mía gastarme todo el dinero bueno esa escalera de caracol es de menuda familia pero es demasiado moderna para menuda familia a mi parecer así que la utilicé aquí para no estar utilizando tantas escaleras y pues yo no sé cómo es que suben los muebles pero pues lo suben así que con grúa supongo a la terraza y lo suben pues o sea no sé realmente cómo esas escaleras funcionan en sí en mi casa había escaleras caracol más o menos como dobladitas pero no eran tal cual caracol y era muy bien complicado así que no sé no creo que si no va a ser por un espacio un poco abierto no las recomiendo en la vida real otra cosa que me di cuenta fue que hay varias cosas como como plantas que no están en las plantas sino que están en las cosas como de estatuas y cosas así decoraciones así no sé por qué es súper extraño y allí estoy haciendo el baño como les dije he utilizado cosas que no había utilizado antes de diseño y tecnología por ejemplo ese lavado y de este espejo de Master Suite o como se llamaba como se llamaba en español no me acuerdo pero si se acuerdan dígame utilicé ese espejo también he utilizado muchas cosas de baño sobre todo porque trae muchas cosas de baño la última vez que utilicé este pack de accesorios fue con brujillizas pero fue solo una cama no lo he utilizado mucho ni siquiera he utilizado la ropa porque pues no tenía como no tenía la oportunidad de utilizarla así que creo que con esta expansión si va a dar porque pues pega mucho con la expansión y bueno ahí estoy batallando con la chimenea es una chimenea bien grande esta también es de al caer la noche es bien grande esta chimenea y también puse ese sillóncito por ahí porque es de al caer la noche también y estos sillones también que me gustan un montón pero como les digo quería esperar hasta al caer la noche para poder utilizar estos sillones he utilizado sillones de la expansión he utilizado sillones de la tienda en muchas de mis en muchas de mis series porque pues he querido utilizar en su serie ciertos muebles y esa fue una de ellas otra cosa es que no me gusta utilizar las alfombras o sea las baldosas de alfombra no me gusta yo sé que hay alfombras pero no me gusta me gusta ese efecto como que 3D que son dos cosas diferentes no me gustan las alfombras tal cual sí me gusta tenerlas pero me gustaría quitarlas no sé que no estén engarapadas al suelo no me gusta así que nada ahí estamos bueno esta casa la voy a compartir cuando esté lista no la voy a compartir ahorita y ahorita van a ver que solo estoy poniendo algunas cosas de que quería utilizar camas y todo eso también camas de al caer la noche que tampoco he utilizado y una de las habitaciones no la han visto todavía ya lo van a ver otro ratito tiene un un cuartito para como closet pero no es closet no es walking closet también he utilizado cosas de salto a la fama porque todavía no sale la serie pero no han sido completamente todas y espero algún día sacar una serie de salto a la fama porque la verdad es que me llama mucho la atención pero tendría que ser con un sim de cantante y un sim de otra cosa porque ya me pasó en triunfadores de tener varias carreras activas y me ha ido bastante mal bueno ahí estoy decorando los baños he utilizado trate de ahorrar lo más que pude así que ahí estoy utilizando los más baratos o sea el papel tapiz más barato y personalizarlo como les digo yo extraño muchísimo esta herramienta porque podemos hacer casas muy lujosas y baratas y bueno ya vino el de las verduras por si quieren verduras déjenmelo saber yo le digo al señor ya saben así que ahí estoy utilizando mucho papel tapiz que no conocía de esta expansión esos que están ahí como un poco ardeco me gustó un montón y bueno yo voy a esperar que el señor de las frutas se vaya y les voy a enseñar la casa a detalle bueno pues hoy sí ya estamos en la casa les voy a enseñar algunas partes de la casa y este como ven no hice el jardín pero sí decoré la parte de afuera aunque sea solo un poquito con vegetación de esta de a un simoleón y también decoré con baldosas la puse como quedó así es como que me saca un poco de quicio pero ni modo ni modo hay que aceptar esta triste realidad en fin vamos a ver la casa desde abajo para arriba y empezamos con el garage puse para dos carros ahorita solo tenemos uno como ven la cámara me está volviendo loca o sea lo que sigue de loca esta es la entrada principal pusimos esta cosita en el spielbill como vieron esta baldosa muy bonita me gustó un montón de momento no he destruido esta pared pero sí lo voy a hacer esta es la sala digamos que la sala de las visitas y pues ahí tenemos un piano para deleitar a la gente con nuestras cosas interpretativas nuestras calidades interpretativas creo que esto lo vamos a mover porque aquí no pasan los sims por acá tenemos el comedor esa es la cocina mi cocina favorita hasta ahora yo pensaba que era la de menuda familia pero no esa está esa está mi cocina favorita de momento todavía le faltan algunas cosas porque pues está bien sobria digamos pero como ven tiene detallitos ahí de luz porque pues me dio la idea Antonio de hecho porque nosotros también tenemos estas cosas arriba de las encimeras y es bien oscuro por acá entonces me dijo ay debería de poner una fila LED y esas cosas entonces dije ay que buena idea para los sims también y como las las lámparas se pueden mover me pareció súper interesante vámonos por acá este es el baño lo cambié esta cosita de acá la cambié porque este este es el de al caer la noche y este es el de visitas entonces queda muchísimo mejor por ahí esta parte de acá puse estos sillones acá lo que quiero poner es la tumbona también que tiene ese mismo material como de mimbre así que la vamos a poner próximamente y tenemos aquí al final si puse la puerta es extraño pero la puse porque otra de mis ideas era poner la puerta acá y cambiar algo aquí en la cocina pero la verdad es que la cocina me gusta así quizás a lo mucho ponga la esquina del café por acá no sé para que puedan entrar desde la cocina para el cuarto este que les cuento aquí cambié la computadora puse otra esta tablet la vamos a guardar quien la va a guardar quien se la va a quedar a ver él se la va a quedar puse sus diplomas de la secundaria y pues aparentemente Matthew y Kirby fueron a la universidad también puse esta esta de esta es el caer la noche o es de diseño y tecnología no me acuerdo pero la puerta si es de diseño y tecnología aquí están los instrumentos eso son de ellos creo que nos va a tocar comprarle los dobles instrumentos todos para que algunos estén acá y otros en su inventario aquí pensaba hacer una oficina pero al final hice un gimnasio después voy a hacer un gimnasio lo voy a hacer en esta parte de acá o sea pero abajo de momento es un gimnasio y la oficina va a ser acá y pues pensaba hacer una oficina más adelante puse estas ventanas para que los paparazzis no nos tomen fotos esta es la habitación de Matthew y de Lucy y pues es como un poco clásica como más seria digamos y tiene su su maquillador no lo sé pero creo que todas las estrellas deben de tener este es de salto a la fama y pues este es el baño como ven decoré con muchas cosas de Master Suite no me acuerdo como se llama Maestro Seductor y aquí estoy pensando poner también algunas tumbonas para que se salgan a solear a tomar el sol esta es la habitación de Melody y de Paul si es que se quieren casar sino la Carlito si no se quieren si no quieren estar juntos y también es una combinación entre moderno porque es de diseño y tecnología y un poquito clásico digamos este ropero me gusta un montón es bien azulita también y pues este es el baño con una ducha de diseño y tecnología también creo que el inodoro es de diseño y tecnología y pues es muy blanca muy muy fashion me gusta me gusta un montón y bueno en esta parte de acá todavía no he decidido qué poner quizás ponga algunas plantas porque pues realmente no hay mucho que hacer en esta parte de acá pensaba poner una sala pero al final tengo una sala muy grande y por acá tenemos la habitación de Steve y Kirby también es como muy azul porque a mí me gusta mucho el azul en las habitaciones porque relaja bastante les cambié la pintura es de menuda familia esta pintura no sé por qué no la utilicé en esta expansión ah esta es la pintura que utilicé en esto es como art deco de en la habitación de matemática paréntesis ahí y aquí este utilicé colores un poquito más no sé frío cálido haciendo un contraste todavía me falta decorar un poco pero como les digo es que no los conozco muy bien entonces cuando ya los vaya conociendo mejor les voy a ir decorando muchísimo mejor a ellos probablemente pongamos una puertecita aquí para que salgan a no sé a sacarse fotos con los paparazzi supongo y por acá está el baño también utilicé cosas de master suite y tienen una terracita pequeña también por acá es esta y aquí si no pienso poner nada porque la verdad es que no 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 surte no no sé tal vez ponga más luz porque siento que esta área es como muy oscura y mi idea era poner una ventana aquí quizás me quede para poner ventanas y pongo unas ventanas aquí en el techo pero eso ya lo veremos ya lo veremos porque tengo que poner la piscina y no sé si ponerla este lado o este lado porque pienso poner un gimnasio aquí con una ducha para para la piscina también y también también puse esta terracita aquí pues estas cortinas que me encantan me encantan estas cortinas se ven súper elegantes a ellos y les puse una puerta a los demás no se me olvidó y bueno como les estaba comentando hace un ratito con Mandy del pasado esta casa la voy a tal vez a trasladar a la casa de Matthew Hammond que era esta casa de acá por la cuestión de esta colina que la detesto pero también está esta entonces ay no sé cómo hacer porque si nos mudamos o sea si Boto está acá si nos mudamos aquí pues va a ser un problema con las colinas por eso es que no me gustan las colinas así que así que nada esta es la casa creo que la hice muy para adelante pero es que el terreno tampoco es muy grande y tampoco me gustan los terrenos muy grandes porque yo me agobio entonces si me agobio ya no construyo en fin ese es todo el Spielville espero que les haya gustado si es así no olviden de regalarme un me gusta suscribirse al canal si es la primera vez que me miran seguirme en mis redes sociales los espero por ahí saben que tengo Discord, Twitter, Instagram y TikTok también pero no lo uso mucho se los dejo en la cajita de la descripción y pues nada les agradecería muchísimo un comentario si llegaron hasta aquí y les agradezco muchísimo por suscribirse a mi canal y comentarme y darme like compartan también y les mando un enorme abrazo nos vemos en un siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!